El expreso sirio de la cárcel estadounidense de Guantánamo, Yihad Ahmad Dijab, que salió de Uruguay el mes pasado y cuyo paradero se desconocía, se encuentra en Venezuela. La Cancillería de Uruguay señaló que Dijab se presentó en el consulado uruguayo en Caracas con la intención de trasladarse a Turquía o a otro país para reunirse con su familia. Las autoridades uruguayas indicaron que no corresponde que el país solvente su traslado. El ciudadano sirio llegó a Uruguay desde Guantánamo en 2014 junto a otros cinco exdetenidos tras un pacto con el gobierno de Estados Unidos.